¿Qué tal amigos? Enfoca tu ritmo, pues ha llegado el día, pues que nos van a presentar el molecito estelar del año. Alex, ¿cómo estás? Gracias por tomar los micrófonos de Enfoca tu ritmo. Hombre, encantado. Pues que no se hable más. Háblanos de este gran evento el 8 de diciembre. Así es, estamos esperándolos en esta gran carrera conmemorativa que va a ser un 21K. O sea, es medio maratón internacional de Cancún, 10 kilómetros y 5. Y estamos encantados porque como tú dices, es el 8 de diciembre con una ruta espectacular, con una vista espectacular. Va a ser por la mañana a las 6 en punto de la mañana del día domingo. Bonampak, Tajamar. Y tenemos un premio de 150 mil pesos dividido en diferentes categorías. Hay un buen premio de efectivo con una gran fiesta. Chips, medallas, playeras, hidratación, recuperación, escenarios, música, ambiente. Con un tema también, por supuesto, del tema de la erradicación de la violencia contra la mujer para tener áreas de información. Vaya, van a participar muchísimo. Hicimos, hemos armado un equipo grande. Entre ellos están el amigo que está ahí, por supuesto. Así es que va a ser una fiesta inolvidable. Increíble. Como pueden ver ahorita, va a haber 5 kilómetros, va a haber 10 kilómetros, 21. Todos con sus respectivas categorías. Premios increíbles. Increíbles que va a ser en la mañana. Sí. Y pues, algo que le quieras recomendar a la comunidad, Rony. No, pues simplemente decirles que se apuren porque solamente tenemos cupo para mil personas. Ojo, ojo, ojo. Mil personas, pero están corriendo. Entonces, una vez que abrimos, se tienen que escribir. Pueden hacerlo a través de la página de Motion Events. Vamos a darle publicidad. Así. Motion Events y a través de la página de Pro2D. Pro2D. O, en su caso, en el Instituto del Deporte. No se lo pierdan. Inscríbanse ya, 8 de diciembre. Nos vemos para estar en esta gran fiesta de los corredores. Así es. Alex, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, hermano. Así que ya saben, el costo está bien tranquilo. Es la mejor carrera que tenemos en el año. Y, por supuesto, Enfoca Tu Ritmo va a estar ahí grabando los mejores eventos, grabando la cápsula, como siempre. Y recuerden, antes que nada, Enfoca Tu Ritmo y ¡vámonos!